Y era uno de los 11 que siguió a Jesús del Nazareno a predicar Y era hombre de confianza, el tesorero, que yo veía con Jesús el mismo pan A tu amigo Jesucristo traicionó, tu espíritu me quiere conterrear Que traicione, que murmure a mis hermanos, que me olvide de Jesús y me haga mal I'm sorry Lo siento, cura, mira que ya yo no estoy pa' ti, pa' ti Jesucristo me ha enseñado a vivir, compartiendo con mi hermano soy feliz Lo siento, cura, mira que ya yo no estoy pa' ti, pa' ti Jesucristo me ha enseñado a vivir, compartiendo con mi hermano soy feliz Oye, cura viene y me dice que te odie, que te pise Pero de frente que te haga chiste, para burlarme en tu nariz Que yo coma de tu mano, para que creas que soy tu hermano Y en el momento inesperado, hacerte un coro desafinado Lo siento, cura, mira que ya yo no estoy pa' ti, pa' ti Jesucristo me ha enseñado a vivir, compartiendo con mi hermano soy feliz Lo siento, cura, mira que ya yo no estoy pa' ti, pa' ti Jesucristo me ha enseñado a vivir, compartiendo con mi hermano soy feliz Jesucristo me ha enseñado a vivir, compartiendo con mi hermano soy feliz Y es que esto no lo detiene nadie, nadie Edward Don't Eddie Solventy Come on, come on, come on, come on Y nos fuimos con el Pasito de Muda Dígale que no. Lo siento, dudas. Mira que ya yo no estoy batir, batir. Jesucristo me ha enseñado a vivir. Compartiendo con mi hermano soy feliz. Lo siento, dudas. Mira que ya yo no estoy batir, batir. Jesucristo me ha enseñado a vivir. Compartiendo con mi hermano soy feliz. ¡I'm sorry! Yo lo siento, dudas. Te me va de aquí. Junto con mi hermano es que soy feliz. Yo lo siento, dudas. Te me va de aquí. Junto con mi hermano es que soy feliz. Y yo lo siento, dudas. Te me va de aquí. Yo lo siento, dudas. Te me va de aquí. Junto con mi hermano es que soy feliz. De extremo a extremo es que soy feliz. No te quiero aquí. No te quiero aquí. No te quiero aquí. No te quiero aquí. Dígale fuera. Tú no. ¿Y tú? ¿Hm?